Y la ciencia también estudia este factor, qué es lo que está pasando en la ciudadanía, por qué suben los números, la delincuencia, por qué está apurando a la ciudadanía. Y hay que recurrir a la ciencia y sobre todo al ámbito de la criminología. Y decía Juan Martens, quien es criminólogo y especialista, que los niveles de inseguridad que se vive en Paraguay van escalando muy progresivamente y la ciudadanía, en medio del hartazgo e impotencia, reacciona y se ve obligada a hacer justicia por mano propia, como ya está sucediendo no solo en Paraguay, sino también en diferentes países de nuestra región que enfrentan este mismo escenario delictivo. El experto reporta que existe un aumento del número de personas que compran armas y salen a las calles armados y listos para el linchamiento a sus agresores e incluso a las propias autoridades de gobierno, porque no dan soluciones efectivas ni muestran señales de pronta acción. Los índices de inseguridad en Paraguay se están volviendo intolerables para la ciudadanía y la línea entre delincuentes y quienes deben combatirlos se difumina y por ende el gobierno ya no puede perder tiempo porque ya no lo tiene. La gente empieza a reaccionar, no es que se les roba y se quedan callados, no. Si nos fijamos, vamos a darnos cuenta que el hartazgo de la gente empieza a enfrentársele a quienes les roban, incluso se resisten a los asaltos, hay reacciones incluso disparando y todo esto es una señal de hartazgo, de rabia, de desconfianza hacia las instituciones que es urgente que se aborde integral, interinstitucionalmente porque de lo contrario es muy probable que la gente tome justicia por mano propia como hay experiencias en toda América Latina, en ciudades donde los gobiernos, los estados no pudieron dar respuesta a la problemática de seguridad. Lo más peligroso es que la gente siga reaccionando, usando armas. Un dato es que la gente está comprando armas, la gente se está armando y esto es muy, muy preocupante en el sentido de la vigencia del Estado de Derecho. Pueden aparecer los linchamientos a personas sospechosas, pueden aparecer los linchamientos incluso a autoridades. Este gobierno es la continuación del gobierno anterior, no estamos hablando de un nuevo gobierno, es el mismo partido, es la gente que está en el poder hace bastante tiempo, y no estamos viendo ninguna decisión que nos pueda llevar a afirmar que en 10, 20 o 30 días van a cambiar las cosas. No hay acciones. Hasta el momento tenemos puras palabras y las palabras no cambian la realidad de la inseguridad. Necesitamos intervenciones concretas, planes. Necesitamos testar la situación, necesitamos diagnósticos certeros. Así como hoy está actuando, no vamos a tener cambio en el futuro próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!